¿Qué? ¿Tototuano? Vamos a leer la página. ¿Tototuano? ¿Qué suele? ¿Qué suele? ¿Aló? ¿En la mina? ¿Totano? ¿Qué? Ya llego, no, para ir sacando oro. Llegan bastante. Dale pues ya llego. Me amenaza que me trago el carro y tengo que irme a pie. Sí, hombre, ya llego. Dale, dale pues ya llego. Bastante, están sacando oro. Estaba a punto de vender en castilla, están llorando. ¿Están sacando oro? ¡Qué hombre, qué oro! ¡Pierre, estamos en un que! ¿Qué habían sacado los santos? ¡Qué hombre, eso es cierto! Ya vengo, permítanme que me está llamando. Sí, aquí estoy en la mina, aquí el mozo va a humillar ahorita, a ver si así se saca más oro. Bueno, cuando estamos, oye, creo que voy a tener que venderla, no me voy a querer comprar. ¿Qué? 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 Voy a hacer lo posible por venderla, te llamo más luego, me llamas para pensarlo. Dale, pues. ¿Qué? Si nos vamos a comprar cosas, que aquí me da vergüenza ir con vos. ¡Vamos! ¡No! ¡No! No, no, no. Yo lo tendré que comer y darme sacar, pero ella lo debería vender, va a vender. No, no, la voy a vender. ¿Por qué la va a vender? Vengan que yo no tengo palabras y ya voy a estar para el oro. ¡No, Freddy! ¡Ya se va a hacer tarde! ¡Pero despacio! De hecho no sé, es bueno que me traen el sombrero, no sé. ¿Y dónde se? nos freguemos, vamos a vender el oro ya, nos freguemos, ahora si nos vamos a comprar un montón de cosas nos freguemos, ahorita nos vamos a ir a comprar una champaña ahí para celebrar nos ha llevado a la pesca aquí, a la pesca nos freguemos y por qué nos va a ir a la pesca, si nosotros no hicimos nada malo, nosotros estamos sacando oro ay dale pues, vamos a ver, con tal que no nos hay, estamos tranquilos ¿qué oro? no sé cuánto pesa ahí apúrese dos mil dólares si apúrese por lo menos, den dos si, que no con un amigo mío y su otro amigo, ¿cómo quiero? no hay algo que puedo en Brasil, en el que? en el 3 San Juan del Norte ay, bueno y su otro amigo, ¿qué es lo que quiero? y su otro amigo, ¿qué es lo que quiero? y su otro amigo, ¿qué es lo que quiero?